¡Aquí está Leo! Ya está subiendo el nivel del agua ¿Ya está este? Este es Eduardo ¡No me llevas! ¡Aquí está Lulú! ¡Aquí está Lulú! ¡Aquí está Lulú! ¡Aquí está Lulú! ¡A bañarlo! ¡Que se mete Lulú! ¡Está aumentando! ¡Porque ya se da Lulú no estaba así eso! ¿Cómo? ¡No pasa nada! ¡Y me meto Lulú! ¿Me ha hecho un clavado? ¡Y me meto Lulú! ¡Aquí anda todo el canal Pachu! ¡Aquí anda todo el canal! ¡Mira! ¡Aquí anda todo el canal! ¡Y nosotros también! ¡Métete también! ¡Métete! ¡Métete! ¡Esta es un brinco! ¡Mira! ¡Se está desbordando Aira! ¡Está bien empacada! ¡Se está desbordando Aira! ¡Está desbordando con este! ¡Ay los pepinos dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pepinos! ¡Se está cayendo allá! ¡Sí! ¡Se está cayendo! ¡No más! ¡Se va a echar un clavado! ¡Aquí no pasa nada! ¡Oy! ¡Hay que meternos a bañar! ¡Ay! ¡Ves! ¡Este güey pasó por ahí a cortar un boneto! ¡¿Cómo ves?! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Yo creo que no se les manda algo! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya dice que sí va a echar un clavado! ¡Lupón! ¡Ahí se cae el tronco! ¡Ahí se cae un tronco parado! ¡Ahí se fue Leo! ¡Leo! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No sé! ¡Rupe! 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 ¡Se va a decir tu también, carujo! ¡Rupe! ¡Oye, ¿por qué detenemos que hay cargo? ¿Se fue, Leo? ¡Rupe! ¡No! ¡Ay, ay, ay!